Alright guys, 2022 y yo quería que empezara de una vez, entonces eso fue lo que hice desde que arrancó el año yo arranque con mis rutinas en realidad no solté dique al 100% de mis rutinas, de eso estoy muy contenta siempre me mantuve activa, siempre como que arreglando la casa, siempre hice ejercicio en la comida si fui mucho más flexible bebí bastante la pasé mucho de fiesta pero entonces ya esta primera semana decidí cortar con todo y como que retomar en la comida lo he ido haciendo poco a poco pero empecé otra vez con mis meditaciones, empecé a hacer los 21 días de abundancia de Deepak Chopra ya voy por el día número 8, entonces empecé con mis meditaciones, eso es un goal que quiero hacer para este año, que es meditar más, pero hablamos un poco más de los goals más tarde, déjame seguirle contando de lo que hice esta semana, decidí hacer como un reseteo y no tomar mi dique un solo día de reseteo, sino la semana entera, sin ninguna presión sin ningún estrés, empecé a limpiar mis espacios, empecé a decidir como que atraer lo que yo quiero que pase este año y como que para empezar en un clean slate, una hoja en blanco decidí empezar de afuera para adentro entonces arreglé la casa limpie, me puse a organizar absolutamente absolutamente todo obviamente tenía que atacar el closet el closet, ustedes saben que yo vivo depurando eso, saqué muchísimas cosas que no uso, cosas que están viejas, cosas que yo creo que les quedaría más chulo a otras personas, cosas que he dicho que quiero mandar arreglar y nunca lo he hecho organizar un bulto de cosas que tenía que devolverles a personas, como esas cositas pendientes que uno siempre tiene cosas que estaban dañadas por ejemplo los zapatos, me di cuenta que había muchas cosas que se me habían dañado o cosas que ya yo no estaba utilizando tal vez, antes yo lo llegué a usar mucho, pero ya llegó un punto en el que ya mi estilo cambió o algo así entonces decidí sacar esos zapatos de ahí, reorganicé muchas cosas, como que haciendo mis espacios un poco más funcional y ya cuando tú comienzas a sacar cosas, tú puedes reorganizar cosas y mover como que, y mover esa energía de sitio, haciendo sin espacio, sin espacio para la cosa nueva que nos van a traer este 2020 ataqué también mi escritorio arreglé gavetas, saqué el área de los accesorios, del maquillaje había muchas cosas que ya se me habían vencido cosas que no me atreví a sacar en la última depuración que hice, que hice un video aquí juntos, cosas que no me atreví a sacar en ese momento las saqué ahora, igual que con los accesorios señores, yo también compré un cepillo de diente nuevo ¿Cuándo fue la última vez que usted cambió su cepillo de diente? Para todo bote el cepillo de diente que tiene, vaya al super y compres uno nuevo, de verdad, o sea, yo no me acuerdo la última vez que yo compré un cepillo que nasty fuck y muy importante hay un cleanse que yo creo que nunca lo habíamos pensado, era como de las cosas electrónicas yo creo que eso hace mucho clutter, o sea, llena mucho tu espacio sin tú darte cuenta ok, quería enseñarle el current situation hoy es miércoles y todavía estoy descargando foto y pasándola a mi disco duro y como cobrándola de la de la computadora y le borré todo lo del celular el celular está nuevo, o sea no tiene ninguna foto ni nada hagan una depuración de sus redes sociales de instagram, de facebook, de tiktok lo que sea que no le den paso lo que sea que ustedes se encuentren como que chimeando sobre eso, denle un follow denle un follow, ya borren todos esos drafts si ustedes están en tiktok como yo que me pueden seguir si ustedes son como yo tienen lo más seguro muchísimos drafts en tiktok, borren todo eso borren apps que no utilizan borré un reglo de apps que no utilizaba en mi celular, lo tenía ahí para un futuro que tal vez tal vez en un momento me parecen chulos pero ya los borré todos di unsubscribe de mis correos de correos que solamente me están vendiendo cosas que yo realmente no necesito lo único que hacen es antojarme de comprar cosas toman mucho espacio entonces me desuscribí de muchísimas páginas y ya mi computadora está limpia y mi celular también está limpio me siento tan como como light tan como light y ya como tenía todo mi alrededor organizado y limpio como me gusta ya lo tenía todo bajo control verdad decidí entonces atacar mi agenda que ya vamos entrando un poco hacia acá hacia acá hacia acá lo primero que hice fue obviamente ojear mi año 2021 eh me tiré todas las páginas de todos los meses todo lo que había hecho toda la cosa que había logrado todas las cosas que había logrado las cosas que no había logrado yo siempre hago una página que se llama pics of the year donde yo pongo como que cosas claves cosas que resaltaron de mi año y y si me pasaron muchísimas cosas buenas obviamente pasaron muchas cosas tristes este año también pero todo eso le di como que las gracias y y fue súper lindo recordar también cuando estaba borrando las fotos y todo eso pude repasar el año 2021 le di las gracias este año le di las gracias al universo y ya cerré con el 2021 entonces rápidamente me puse a prepararme para el 2022 y luego empecé a hacer mi maqueta de lo que iba a hacer para el 2022 tomé mucho del modelo que ya tenía el 2021 y lo traje hacia el 2022 bueno déjenme enseñarle esta es mi agenda sigue siendo la misma es una Moleskine tengo ya varios años con ella bueno esta agenda en realidad me ha durado bastante ojeando y ojeando me di cuenta que yo la tengo desde el 2018 desde el 2018 y tengo esta misma agenda gracias al 2020 que en realidad no pasó mucho se ha mantenido bastante intacta la agenda entonces para enseñarle un poco de que me despedí del 2022 aquí estaba mi picks of the year que fue lo que son los picos del año ese año yo había decidido yo siempre pongo un tema al año y el año 2021 yo le había puesto nothing but the best osea que me pasé el año entero rechazando cosas que yo entendía que ya no iba con que no era lo mejor para mi ya sea de oportunidad o monetario o como que no valía el esfuerzo mi tiempo mi creatividad que se yo yo decidí ponerle nothing but the best y literalmente me pasé el año entero rechazando cosas que yo entendía que no iban conmigo solamente trabajé en cosas que a mi de verdad me parecían chulas interesantes solamente hice cosas que me que eran buenas para mi y si yo creo que fue un año muy de eso de darme cuenta que yo quiero que yo no quiero y si me encantó eso de este año no les voy a decir todas las cosas buenas y malas pero porque eso ya es algo muy personal pero yo he compartido bastante aquí o sea que si se ponen a ver videos y blogs y cosas se van a dar cuenta más o menos de cuáles fueron los picos de mi año y también yo les había enseñado a principio de año que yo tenía este tipo de estructura en mi en mi agenda donde yo pongo aquí todos los meses y aquí pongo todas las cosas mis mis cosas que tengo que pagar ahorros cosas aburridas tres de crédito préstamos la cosa que nos mantiene azotado del día a día y pude lograr todo lo único que falle fue en ahorros obviamente pero todo lo demás fue muy bueno o sea algo que tengo que mejorar para este año 2022 tengo que ahorrar y otro gol que quiero hacer es invertir quiero empezar a invertir eso me llama mucho la atención ok entonces vamos con las cosas que hice para organizar el 2022 aquí tengo mis goals del 2022 señores yo no soy muy buena yo no soy muy buena en manualidades como que mi letra no es bonita yo no tengo yo no sé hacer doodles bonitos yo no no yo no sé de eso buscame una regla buscame un sharpie y le damos yo me puse a ver de que videitos de que de bullet journal en youtube y cosas así y de verdad que arte que bello pero no le llego entonces básicamente cogí una hoja verde una como que se llama esto un papel ay dios mio como que se llama bueno nada lo pegué empecé un diseño y tuve que poner tuve que tapar ese diseño porque fue de que no girl you can't you can't do everything entonces aquí puse mis goals del 2022 voy a ver si les comparto algunas yo tengo una agencia de los estados unidos ya tengo un año trabajando con ellos y hemos hecho muchas muchas audiciones pero todavía hemos estado súper cerca de muchísimo proyecto buenísimo pero todavía no ha caído el correcto todavía no ha caído el que queremos entonces ese es obviamente mi top goal del año es algo que yo no puedo controlar para absolutamente nada pero es mi goal y es de la cosa que yo quiero atraer para este año nuevo es trabajar con mi agencia buquear algo por fin también en mi top está conseguir la visa de trabajo la visa de artista de los estados unidos se llama la O1 la O1 y eso es lo que usan para los para los artistas para los atletas personas con habilidades extraordinarias quiero crear contenidos con marcas que a mi me gustan ahora trabajando en muñecas de satín llegue a trabajar con varias de las marcas las subí a mi instagram si no me siguen síganme stefani.liniano y de verdad que me encantó crear como mini anuncios y contenido para esas marcas entonces me gustaría traer un poco más de eso este año para yo poder usar todas mis habilidades de que yo sé editar de que yo sé diseñar de que yo sé grabar tengo muchas ideas quiero dirigir cosas o sea quiero empezar dirigiendo mis videos y luego tal vez eso trasladarlo a dirigir cortometrajes luego películas quién sabe como dije quiero ahorrar e invertir dinero con el trabajo que consiga con mi agencia obviamente voy a tener que viajar por trabajo entonces es algo que también quiero traer más quiero viajar más por trabajo quiero vivir fuera quiero vivir fuera yo nunca viví esa experiencia entonces quiero vivir fuera por tres o cuatro meses en lo que tengo ese trabajo fuera súper chulo o sea que ojalá sea una ciudad aperitiva aperitiva para poder vivir esa experiencia quiero una computadora nueva de verdad mi computadora no aguanta más yo la tengo como desde el 2011 y la llevo fuerza la llevo fuerza y así también incluye alguna cosa que quiero hacer como que en esta oficina ustedes saben que la quiero remodelar quiero crecer mi canal de youtube quiero que seamos más quiero que hagamos mucho más cobro con más personas quiero terminar de arreglar muchas más cosas en el apartamento y así algunas cositas no me volví loca con los que sé lo más grande que quiero es literalmente poder trabajar fuera y poder traerle a esa agencia y a mí ese break ese break through que necesitamos entonces también diseñé mi hoja de peaks of the year como dije no me volví loca peaks of the year y aquí voy a escribir las cosas buenas que me pasan este año luego en la próxima página tengo el mismo layout y incluye aquí inversión yo no he pagado absolutamente nada este año ya por ahí viene la factura la factura de diciembre o sea que no estoy para nada emocionada no estoy para nada emocionada ni looking forward o sea no quiero ese email del banco popular pero el viene entonces luego empecé con el mes de enero y aquí organicé algunas cosas que quiero hacer para enero y este va a ser como mi nuevo layout yo les había enseñado que para el año 2021 yo hice como un habit tracker de las meditaciones y los ejercicios entonces de la forma lo hice igual o sea tengo igual el habit tracker pero lo diseñé de una forma diferente o sea con los dividí como van viendo he hecho ejercicio todos los días bueno 5 veces de la semana de lunes hice ejercicio y porque llevo el sábado creo que chipié pero yo hice ejercicio todos los días de esta semana y también he meditado todos los días de esta semana entonces vamos muy bien vamos muy muy bien enero enero la verdad que ha sido un año que yo dije enero ha sido ha empezado como un mes muy productivo enero ha sido un año creo que ok sí entonces dependiendo de todas las cosas que yo puse que quería lograr en el año entonces ahora yo comencé a dividirlo por mes empecé con enero y empecé haciendo cosas que yo puedo para para lograr esas cosas que quiero hacer en el año por ejemplo si yo quiero trabajar con marcas entonces lo que estoy haciendo es editando mi media kit de mis impresiones cosas que yo nada la gente que me ve en instagram todos esos stats para entonces empezarlo a mandar a las agentes de publicidad a los departamentos de mercadeo de esas marcas con las que yo quiero trabajar yo quiero trabajar literalmente con dos o tres marcas solamente sé cuáles son entonces lo voy a me voy a acercar a ellos directamente y voy a ver cómo eso pasa entonces para enero solamente tengo que organizar mi media kit buscar esos correos y enviarlos y ya dejar que el destino como que haga lo que tiene que hacer aquí tenía mi rutina tengo el vision board que eso es algo que quiero hacer ya limpie mis espacios ya hice mi declutter hice el video navideño que ya lo subí a youtube tengo que quitar el arbolito ese me da muchísima pena empezar los 21 días de abundancia y obviamente contactar una abogada para empezar el proceso de la visa o uno entonces ese tipo de cosas fue como que lo que detallé ah no les dije entonces para este 2022 como el año pasado yo le puse nothing but the best el tema de este 2022 es main character energy it's all about me this year y'all i'm sorry but it's all about me this year jajaja no osea ya me encuentro como que en un punto que que he disfrutado el proceso eh lo he cogido suave he rechazado cosas que no quiero ya estoy en mi estoy pueta pa mi que lo que entonces main character energy es eso básicamente voy a voy a tratar de ser mi mejor versión entonces en eso tamo mas cuidado personal mejores proyectos mejores oportunidades crear mis propias oportunidades estoy en eso estoy como que yo se que eso pasa mucho porque es enero del 2022 osea como que es el año nuevo pero quiero tratar de mantener esta misma energía durante todo el año y me he creado como un plancito en mi cabeza quiero siempre estar motivada quiero leer quiero leer mas cosas de obviamente de self help pero tambien como como inspiracionales y tambien cosas que me entretengan porque porque no organicé volví a mi layout pasado que organicé mis semanas de esta forma de lunes a domingo sábado y domingo estan aqui abajo juntos y ya por aqui voy poniendo las cosas que quiero hacer esta semana bueno las cosas que hice esta semana porque esta ha sido la semana ya tenemos cosas para la semana que viene y nada por aqui me quiero ir organizando emmm y si ahora me voy a poner a trabajar en mi vision board del 2022 pero quise hacer este video para que ustedes se se emocionan un poco con el año nuevo yo se que todos estamos emocionados y estamos locos por salir del covid pero aparte de eso que tu quieres lograr este año la vida es una tomelo chilling osea tampoco se vuelva loco de que yo quiero ser millonaria y tener una noo vayan poco a poco osea que tu quieres lograr este mes que tu quieres lograr este año tu puedes hacerlo en plazo de 3 meses tu puedes hacerlo en plazo de 6 meses como que ponte pequeñas metas porque si tu no tienes como un norte entonces te va a quedar dando vueltas en lo mismo y date cuenta de lo que te funciona en tu rutina lo que no te funciona en tu rutina que te hace sentir bien y haz mas de eso nada yo ahora voy a trabajar en mi vision board espero que hayan disfrutado este video espero que esto los haya inspirado a trabajar un poco en ustedes ya que y empezar este año bien empezar este año bien porque yo si creo que hay tiempo para todo hay tiempo para disfrutar tiempo para trabajar para ser creativo para hankear con tus amigos para salir a bailar entonces yo creo que por eso es importante uno detallar lo que quiere hacer y tratar de buscar la vuelta a como lograrlo esta vida es chulisima y yo estoy super emocionada de estar viva yo se que es una oración muy extraña pero muy feliz de estar aqui de estar saludable muy 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 orgullosa de todas las cosas que he logrado hasta aqui y yo espero que ustedes puedan decir lo mismo de ustedes déjame en los comentarios que son cositas que tu quieres mejorar que pueden ser de ti de tu personalidad de tu de tu environment puede ser de tu área laboral de la universidad que tu quieres lograr este año que es lo que mas te emociona de este año déjame saber en los comentarios y vamos a compartir por ahi un poco mas en fin feliz año nuevo señores gracias por estar aqui lo quiero mucho y lo seguimos viendo voy a tratar de subir videos todos mis dominos este año voy a ver es una regla que ni siquiera escribí solamente la tengo como en la mente voy a ver si lo logro deseenme suerte nos seguimos viendo bye y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.